Dos coronas a mi madre, al patio voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, el pulpo compara a mí Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres, es muy triste para mí Cada año día de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo en las flores Dos coronas para ti Recordando los momentos que tu viajaste a mí Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí Para dejarte dos coronas para ti Aquí te dejo en las flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tu viajaste a mí Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Música 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 Música